La noche de este jueves salieron del Reclusorio Norte los últimos procesados por los disturbios del 1 de diciembre. Luego de que se modificara el artículo 362 del Código Penal Capitalino, relacionado con el delito de afectar la paz pública, se impuso una fianza de 40 mil pesos a los 14 procesados, con excepción de Brian Reyes Rodríguez, a quien además se le fijó una multa por 24 mil pesos, además de 44 mil pesos más por concepto de garantía de reparación del daño. Hacemos del conocimiento de la sociedad mexicana que el día de hoy los presos políticos del 1 de diciembre han obtenido parcialmente su libertad, por lo cual continuarán sujetos a proceso en libertad. Consideramos este hecho como un pequeño paso en el camino de la verdadera justicia. A las 19.30 horas, Brian fue el primero en salir del penal, donde ya era esperado por familiares, amigos y la Liga de Abogados 1 de diciembre. Cerca de las 22.30 horas, al encontrarse todos afuera del reclusorio, realizaron la quema de parte de la ropa que portaban al salir. Esta lucha apenas inicia, hoy hemos dado un solo paso en estar aquí afuera. Pero vamos a seguir en pie de lucha hasta que se derogue el artículo, que es un peligro para toda la sociedad. Muchas gracias. Y hasta que se hagamos libres absueltos.